Música Rogándole al Señor encontrar el amor mío El reflejo de mi corazón hasta el final de mi destino En la búsqueda de un nuevo amor apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Y ahora que no estás no puedo soportar la vida Dime cómo hacer para olvidarte Mi obsesión y el deseo de recuperarte Por favor amor podrías perdonarme Y ahora que no estás no puedo soportar el miedo De ya no volverte a abrazar y ya no poderte besar Todo el error fue mío No soy más que un cobarde Por favor amor Perdón amor Perdóname Y ahora que no estás no puedo soportar la vida Dime cómo hacer para olvidarte Mi obsesión y el deseo de recuperarte Por favor amor Por favor amor Podrías perdonarme Y ahora que no estás no puedo soportar el miedo Y ya no puedo soportar laión Por favor amor Y ahora que no estás no puedo soportar el miedo CástINS Y ahora que no estás